Está tranquilo, ¿no? Está, a ver, está sereno. Y después de lo que hemos vivido, la emoción del jueves, el estrés post-partido, porque uno cuando gana también tiene un estrés muy grande y una emoción muy fuerte, y bueno, llegado sábado, domingo, empieza uno a descansar y uno ya está bien, en marcha desde ayer, está haciendo todo lo que hay que hacer acá en nuestro querido club. ¿Usted el domingo también andaba con resaca? Yo voy a explicar algo que creo que me parece que es la explicación de la resaca. Yo le voy a contar algo que nos pasó, y que creo que le pasó a toda la gente de River. Todo lo que estaba al lado mío, el otro día con los ocho goles, nos abrazamos, la gente se abrazaba cada gol, y el otro día en el primer gol con Argentina de Unión había mucha gente sentada donde no festejó, no hubo la misma emoción. Entonces, creo que todos hemos sentido un poco eso, era tan fuerte lo que pasó el jueves, que sí sentimos eso, ahora después lo que siente cada deportista es otra cosa. Coincido con Rodolfo, me tocó ir a relatar el partido de River Argentino Juniors. El gol del Piti Martínez lo gritó River como si fuese una práctica, pero lo digo con todo respeto, lo gritó... Claro, para mí había gastado toda la emoción, todo en el partido contra Wilstermann. Y además, la cancha estaba así, como que después de semejante euforia, de la desesperación, de todo lo que vivió el hincha, la alegría, como que la cancha estaba mucho más serena, mucho más tranquila, y hasta se entendía, el equipo parecía también haberse metido en ese clima, ¿no? Pollo, yo con, como usted dijo, con todo respeto por Argentina de Unión, porque aparte jugaron muy bien. Le escribí al presidente de Argentina de Unión cuando terminó el partido para felicitarlo, porque me parece que jugaron un partido muy bueno, con mucha técnica, inteligente, muy linda. La verdad que, muy bien, aparte con una actitud ellos muy fuerte, muy importante, que es lo que me parece que había ahí una diferencia, ¿no? Entre lo que River venía un poquito de la tensión vivida, creo que nos pasó un poco a todos, pero eso no quita el mérito enorme del partido que hizo Argentina de Unión, son dos cosas distintas.